Ese pueblo de Dolores ¡Qué pueblito! ¡Qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal! Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado Un pueblito que es precioso, valiente y tradicional Sus hazañas en la historia se escribieron Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia Alma de nuestra nación Guanajuato, orgullo y compromiso de todos